Quiero saludar muy especialmente a nuestra delegación de miembros expertos de la UIT, al señor Randall Treviño, director regional de Asuntos, Asunto, perdón, para las Américas de la UIT, a José López Chávez, experto internacional de la UIT, a Alonso Llanos, experto también de esa organización, y a Isaac Moreno, también experto que hoy nos acompaña, a Nicolás Silva, director de Industria de Comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, a Juan José Ramírez, director de Radiodifusión Sonora, a Dora Brausin, subdirectora de RTBC, a los funcionarios de la Agencia Nacional del Espectro, a funcionarios de la Dirección Nacional de Derechos de Autor que también nos acompañan, a los miembros del Ejército Nacional y de la Policía, que también se hicieron presentes hoy, a las agremiaciones presentes también de todas las emisoras de radio a nivel nacional, a los representantes de las cadenas radiales, a las organizaciones de radiodifusión comunitaria, y a todos los concesionarios que nos acompañan, adicionalmente a algunos periodistas que también he visto, y a los medios de comunicación un saludo muy especial. Pues, yo personalmente estoy muy contento y estamos muy contentos en el Ministerio de Tecnologías por el evento que estamos realizando el día de hoy. Estamos muy satisfechos porque realmente un foro como estos jamás se había hecho, un foro técnico de radiodifusión sonora en Colombia, en sus más de casi ya 100 años, desde 1929 cuando nació esa primera emisora, la HJN de Radio Pública, nunca habíamos hecho un ejercicio como el que estamos haciendo hoy, y eso nos tiene que poner muy contentos, no solamente a nosotros como Estado, sino también a todos los actores de la industria que hoy se hacen presentes. Llevamos casi un siglo, como lo decía, de evolución del servicio de radiodifusión sonora en el país, y yo, al igual que todos ustedes, estoy seguro, absolutamente seguro, que al igual que todos ustedes, me levanto y me acuesto oyendo radio, me levanto oyendo noticias, me acuesto oyendo programas de deportes, a lo largo del día, en el carro o almorzando, ponemos algún tipo de programa de entretenimiento, y definitivamente Colombia es un país de radio oyentes, si hay un medio de comunicación por excelencia, yo estoy seguro de afirmar que es la radio, el servicio y el mecanismo a través del cual los colombianos nos informamos, también nos divertimos, y eso sin duda alguna tiene que ser un punto de análisis para seguir avanzando precisamente en la política pública de radiodifusión a nivel nacional. Nosotros siempre hemos sido unos absolutos respetuosos de la libertad de prensa, es algo que seguiremos empujando, impulsando, y encontrarán en este gobierno en particular todo un esfuerzo para lograr que haya una libertad de opinión, y en eso digamos nuestra labor va a ser únicamente esa, luchar para que haya diversidad de opiniones y que haya diversidad de medios que representen las distintas vertientes filosóficas y políticas y análisis del país. Pero eso no es lo que nos congrega el día de hoy, eso no es lo que nos reúne el día de hoy, lo que nos reúne el día de hoy es un análisis técnico de la prestación del servicio de radiodifusión sonora, y ahí es donde queremos construir una línea nueva, fresca, moderna del servicio para que cada vez haya una mejor calidad en la prestación del servicio, haya una mayor cobertura en la prestación del servicio, y haya un servicio de radiodifusión que evidentemente apunte a alguno de los modelos que hay a nivel internacional que nos han mostrado la guía para seguir avanzando y para tener oyentes más fidelizados, oyentes más conectados con la radio, y oyentes que incluso puedan interactuar ya con nuevos mecanismos de radiodifusión. Modernizar la radio no es colgar contenidos a internet, eso es uno de los mecanismos de los cuales por supuesto, el periodismo y los medios de comunicación tienen que echar mano, pero modernizar la radio por supuesto está lejos de que sea únicamente montar contenidos a plataformas web o a plataformas móviles. Lo que estamos haciendo aquí es revisar por supuesto, cuáles son esos elementos técnicos, las áreas de cobertura, las simulaciones, la optimización del espectro, el modelo de calidad, que vale la pena mencionarlo en Colombia a hoy, no tenemos un modelo claro establecido en términos de calidad, desde 1995 que salió el primer plan técnico de radio, no hemos tenido una actualización del mismo en esos aspectos que acabo de mencionar, si hemos hecho por supuesto modificaciones para asignaciones de frecuencias en algunos lugares del país, pero más allá de eso, que es el día a día de la gestión del espectro y de la gestión del servicio de radiodifusión sonora, no hemos hecho y no hemos tenido avances contundentes en los sistemas y en la modernización de los mecanismos que tenemos para prestar este servicio. Entonces ese contraste que tenemos en un muy robusto periodismo, un muy robusto sistema de radio pública, un muy robusto sistema de radio privada y comunitaria, pues no se refleja con un avance contundente precisamente en la modernización de nuestros sistemas. Y es por eso que estamos hoy aquí con la UIT, y es por eso que celebramos un acuerdo con la UIT ya hace algunos meses y venimos ejecutando precisamente ese acuerdo, porque la UIT sin duda alguna es el organismo experto con mayor reconocimiento, mayor trayectoria, mayor experiencia, con expertos de todo el mundo, con el conocimiento más amplio para mostrarnos a nosotros aquí en Colombia cuáles deben ser los siguientes pasos para precisamente tener una modernización en nuestro servicio de radiodifusión. Vamos a revisar casos como por ejemplo el de Estados Unidos, como por ejemplo el del Reino Unido, con los diferentes sistemas o los diferentes modelos, el IVOC y el DAP, también la radio híbrida, vamos a hacer un análisis también del contexto latinoamericano, de ver cómo por ejemplo en México ya se ha avanzado de manera significativa, como también en Perú, a pesar de que se ha avanzado, hay algunos inconvenientes, y cómo en Brasil por ejemplo también hay unos avances importantes, incluso con una organización institucional, con un comité consultivo para el ministro de ese país en materia de radiodifusión sonora y de digitalización de la radio. Ver todos estos casos y estos ejemplos nos van a servir mucho, para que todos los que estamos aquí aprovechemos este espacio en construir una agenda y un plan de trabajo, una política pública que esté dirigida precisamente a eso que mencionaba ahora de modernización de la radio. Contamos con la presencia de Isaac Moreno, que es un experto que ha estado precisamente en estos procesos de digitalización, particularmente en España, hoy miembro del COPE, para que nos cuente precisamente cómo ha sido ese proceso, cuáles han sido las dificultades que han enfrentado y cuáles son sus recomendaciones precisamente para Colombia en términos generales. Yo quiero de nuevo celebrar la presencia de todos ustedes, la presencia de los distintos actores del sector, los públicos, los privados, los comunitarios, los periodistas, y por supuesto celebrar la presencia de la UIT, que nos ayuda precisamente con sus luces a establecer esa línea de trabajo que vamos a tener para Colombia en modernización de la radio. El caso de Noruega nos muestra de alguna manera el norte que debemos recorrer para llegar precisamente a una radio, como lo mencionaba, moderna, una radio en donde haya perfecta nitidez en la transmisión, en donde haya mayor número de radiodifusores, donde haya una mayor competencia, mayores contenidos, mejores contenidos, pero adicionalmente un elemento que es fundamental, la inclusión de tecnologías emergentes en la prestación de estos servicios, la analítica de datos, el big data, todas estas, el internet de las cosas que va a ser tan importante en los próximos años, los radios incorporados en los autos autónomos, digamos, toda esta nueva generación de tecnologías tiene que de alguna manera encontrarse con la prestación del servicio de radio y con los sistemas que estamos utilizando precisamente para ello. De nuevo, agradecerles su presencia, también invitarlos a que mañana nos acompañen en el lanzamiento de la política pública de Preventic, que no es nada distinto que una política pública para que tengamos un Estado más eficiente, un Estado en el cual con menos recursos públicos, con menos recursos humanos y económicos, podamos hacer una mejor tarea y un ejercicio de la Facultad de Vigilancia y Control mucho más efectivo y eficiente con relación a nuestros prestadores de todos los servicios, pero en especial al de Radiodifusión Sonora. Estamos convencidos que a través del acompañamiento, de la asesoría, de mostrarle a todos los prestadores de servicio cuáles son sus obligaciones legales, contractuales, qué deben cumplir, en qué momento las deben cumplir, cómo las deben cumplir, desplazándonos a las regiones para reunirnos con los prestadores de los servicios de esos lugares, que es una tarea muy importante porque no solamente en radiofusión, también en telecomunicaciones y en servicios postales, vemos nosotros que no solamente el país está compuesto de prestadores de servicio a nivel nacional, una cosa son los prestadores de radio grandes, las cadenas fuertes, pero en las regiones también hay muchos prestadores de servicios, hay empresas regionales, locales, que todos los días están haciendo su mejor esfuerzo para prestar unos buenos servicios a los colombianos. Entonces, tenemos que ir a esas regiones a fortalecer precisamente la industria en esos lugares, digamos, remotos y alejados de las capitales del país y ese es el ejercicio que estamos haciendo con Preventic. Entonces, también invitarlos a que nos acompañen mañana, vamos a tener una jornada también técnica de capacitación durante la mañana y en la tarde vamos a tener un espacio para que con los funcionarios del ministerio podamos atender tanto sus dudas como los trámites que tengan pendientes en cualquiera de los tres servicios bajo los cuales hacemos la vigilancia y el control, radiodifusión, postales y telecomunicaciones. Entonces, creo que es un espacio bastante importante y pertinente para que lo aprovechen y en la medida en que encuentren algún tipo de incumplimiento en sus obligaciones, podamos proceder a la firma de un acuerdo de cumplimiento para precisamente no entrar en un desgaste administrativo para sanciones, sino que por el contrario logremos corregir los incumplimientos y se preste de nuevo un servicio con el cumplimiento de esos requisitos, pero adicionalmente con mejor calidad y mayor eficiencia. A todos, muchas gracias por su presencia y espero que disfruten mucho de las conferencias y del espacio que vamos a tener hoy con los expertos de la UIT que nos acompañan y que se sientan libres y tranquilos de hacer las preguntas que correspondan y aportar a esta conversación y a la construcción de este plan que queremos construir para que Colombia se vuelva un referente en la región, no solamente en contenidos, en periodismo y en esa capacidad que tenemos de transmitir precisamente lo que acontece en el país a través de la radio, sino que también tengamos unos sistemas de radiodifusión y una radio moderna, técnica y a la vanguardia. Muchas gracias a todos.